Sé que hay algún exoplaneta que estamos llorando, irá a empezar. Y tengo una propuesta, si todas esas pruebas no se te dieran mal, que vayas de montar, abandonar la tierra, irte a 571-rayon-lovia. No será un vieja tan largo, a mil años luz de acá, no será nada comparado con tu propia realidad, que sé que ha ido regular. No le tengas miedo al tiempo, tampoco a la oscuridad, suelen regalar linterras de muy buena calidad. En el vacío no hay mal, yo te iré a visitar. Funtaremos Cartagena en otro sistema solar. No hay mal, olvidaremos los problemas del futuro y la ansiedad que nos han inventado allá. Y pondremos la alameda, mucho más cerca del mar, para podernos encontrar entre la soledad y el chaflán. Y enseñaré Cartagena en algún día especial, para que vean nuestro lugar, los que se han quedado atrás. ¡Gracias!